¡Señoras y señores! ¡Bienvenidos, bienvenidas! ¡Ya estamos listos en vivo y en directo en Alex Martínez Al Aire, el show! ¿Cómo están? ¿Cómo ha estado la banda? ¡Estamos listos ya hoy! Fíjense que les voy a explicar por qué agarré este tema para hablarlo el día de hoy. Y me llamó la atención y me causa curiosidad. Me causa un poquito de... pues no sé, ¿qué pasará? Ah, ¿qué pasará? O sea, no sé qué pueda pasar, porque escuchaba que ayer miércoles, según algunos predictores del futuro, el planeta Tierra iba a ser conquistado por los extraterrestres. No sé de qué manera, no sé si iba a haber un contacto, no sé. Pero uno ve las noticias y uno es incrédulo. Pero hoy en día todo puede pasar. Entonces, yo quiero preguntarles a ustedes, ¿qué pasaría si de repente te encontraras frente a frente con un extraterrestre? ¿Qué harías? ¿Cómo actuarías? ¿Qué reacción tendrías? ¿Te has imaginado esa situación? ¿Se han imaginado esa onda? ¡Paul Valdés! ¡Marichuqui! ¡Ya llegó Marichuqui! Oigan, voy a compartir aquí la transmisión. Le voy a poner aquí, ¿qué pasaría si te encuentras con un extraterrestre? Vamos a ver, ¿qué pasaría? Acompáñanos en el live. Acompáñanos en el live. Comparte. Conecta. Y comenta. Comenta. Compartir ahora. Muy bien, ahí está. Gustavo Ávila, saludos. Buenos días, Alex. Buenos días, mi querido Gustavo. Aurelia ya llegó. Oigan, ¿se han imaginado esta situación? Hay gente que dice que ha visto, que ha visto actividad extraterrestre, que han visto ovnis, que han visto luces, otros que han tenido contacto del tercer tipo, es decir, frente a frente. Yo la neta no estoy muy metido en la onda de los ovnis y todo eso, ¿no? Dicen, dicen que nuestros ancestros fueron ayudados por extraterrestres con tanta inteligencia. ¿Ustedes creen que estemos solos en este universo? Que seamos la única especie viva, ¿no? Sandra, Sandrita, güereja, ya llegó la güereja, ya está acá también. Así que, pues bueno, coméntenos, díganos. ¿Ustedes creen que existan los extraterrestres? ¿Creen que existan ya contacto? Hay muchas cosas que de repente nosotros no nos explicamos. Y hace poquito estaba hablando con mi mujer de tantas cosas, por ejemplo, los autos eléctricos. Sí, dice Paul, eso me huele como la movie de los 70, se llamaba Encuentros Cercanos del Tercer Tipo. Y yo, gracias a Dios, no me he topado con uno. Fíjate, hay muchas películas y hay mucha ciencia ficción. Lo que llama la atención es que muchas películas, por ejemplo, Ustedes dirán, esas películas bizarras del santo de Blue Demon, ¿se acuerdan? Donde utilizaban relojes para comunicarse. Sí, santo, adelante, adelante Blue Demon, ¿no? Y tienen unas voces ahí que las doblaban, no eran las voces de ellos. Pero las videollamadas, ahí apareció una pantalla. Así es, capitán, estamos planeando. Hoy en día ya es realidad. No sabemos si los productores de películas, los directores de películas, los guionistas de las películas, tenían información de lo que iba a pasar o la gente dijo, ay, mira, vamos a inventarlo. Debe de poderse, ¿no? Si se imagina, se puede, ¿no? Hay muchas películas de marcianos. ¿De cuáles se acuerdan ustedes? Yo me acuerdo una de la de Señales, por ejemplo. Señales, una película buenísima, creo que era con Joaquin Phoenix, ¿no? En una granja donde había extraterrestres, pero era una película más de suspenso. E.T. es una de las películas que también mostraron a un ser extraterrestre que tuvo contacto con la humanidad, ¿no? Y esa fue de los años ochentas, creo, esa película, ¿no? Hay muchas películas. Dice, hola, buen día, Alex, dice Marichuki. Pues sí me gustaría. Solo que fueran extraterrestres de los buenos. Pero solo se pueden comunicar los que tienen su tercer ojo abierto. Se comunican mentalmente. Hay muchos que son buenos. Ayudan al planeta de catástrofes y de los oscuros que quieren terminar con la humanidad. Hay teorías. Fíjate nada más cómo la gente ya tiene información. Y efectivamente, muchos testimonios de gente que dicen que ha sido abducida o que han tenido contacto, hay muchas teorías, muchísimas teorías y muchísimas investigaciones en curso donde nadie ha dado o nadie ha podido demostrar. Incluso en los 70s, en el Área 51 y en Estados Unidos, que es un área muy misteriosa y muy custodiada por la Armada Americana, donde dicen que se estrelló un artefacto, un ovni, un objeto volador no identificado, y que rescataron a ciertos seres extraterrestres. Se dio a conocer un video donde inclusive están haciendo la autopsia de un marciano, o no sabemos si es de Marte, porque los marcianos son de Marte, pero muchos catalogaban ese video como falso. Decían que no, que no era verdad, que cómo era posible y no sé qué. Dice Paul, esas películas del santo y Blue Demon eran visionarias, cosas que uno no pensaba que ya podemos hacer hoy con los celulares y las computadoras. Y es correcto. La ficción rebasa ya la realidad, ¿no? Y mucha gente, por ejemplo, el día de la independencia con Will Smith, una película también icónica de extraterrestres donde hubo una invasión y una guerra ahí, la guerra de las galaxias. Imagínense nada más con seres de otros planetas, de diferentes formas, de diferentes anatomías y toda la onda. También fue una de las películas icónicas. ¿De qué otra película se acuerdan? De extraterrestres. ¿Ustedes creen que puede haber seres en otros planetas? Digo, si, por ejemplo, el humano ha llegado a la luna, el humano ha llegado a Marte, a otros planetas y a otros satélites, ¿por qué no puede haber vida en otros? Ahora dicen que la humanidad, dicen que la humanidad ha sido manipulada por seres de otros planetas que vinieron, dejaron aquí, digamos, vida para experimentar la evolución y experimentar todo ese tipo de cosas. ¿Será cierto? ¿No será cierto? ¿Habrá buenos y malos? Ahora muchos hablan de reptilianos, hablan de varios tipos y de varias razas, ¿no? Dice, la serie se llamaba Viaje a las Estrellas. ¡Ah, claro! Ahí también había... Oye, esa serie era una serie muy famosa de televisión, Star Trek o Viaje a las Estrellas, donde salía el Capitán Spock, ¿no? Sale un robot, salían varios. William Shatner hoy en día hace documentales o conduce documentales en Discovery Channel y aparece en esa serie, ¿no? Era muy famosa esa serie, donde estaban en otros planetas, en otras naves, podían viajar, había viajes interestelares y toda esa onda, pero ¿será cierto qué harías tú? Neta, 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 ¿cómo reaccionarías tú si te encontraras un extraterrestre? ¿Qué harías tú si te encontraras en una situación donde estuvieras tú conviviendo con seres de otro planeta? De primera, sí, 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 te haces en los pantalones. O sea, sí, 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 la neta, sí te sacan un susto. Imagínate nada más encontrarte a un cero que de repente fueras tú de picnic en el campo, allá en la oscuridad, te pierdas, te quedarás en la carretera. Que también eso es muy extraño, ¿no? Uno nos explica cómo todos los videos que hay están borrosos. Ya con la tecnología y con toda la onda, están borrosos todos los videos, ¿no? Ahora, ha habido... ¡Role Macías, saludos! Ha habido videos donde han sido analizados y dicen que es verdad y dicen que no sé qué. Pilotos de aeronaves que han dado su testimonio, elementos del ejército de Estados Unidos, campesinos o granjeros, gente que está como aislada, digamos, ¿no? Gente que está en espacios o en situaciones solas donde no se ha visto algo masivo, digámoslo, ¿no? Pero, ¿cómo será eso? ¿Qué será? Muchos dicen que a veces las naves no identificadas, que hoy en día ya hay naves sin tripulación, drones. Acaba de haber un conflicto con China y Estados Unidos donde le destruyeron un dron, ¿no? Dice, el único que no era humano, el segundo del capitán era el orejón, dice. No me acuerdo cómo se llamaba el personaje, el capitán Spock. Se llamaba capitán Spock. Y le hacían así. ¡Oh! ¡Oh! Saludo ahí. Me traigo un curito porque me... Me rocé con la lijadora fabricando los muebles ayer y me di un rozón ahí. Y diga, ¡ay, ay, 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 ay! Pero, bueno, ¿qué pasará si de repente... Es lo que yo les decía ayer. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención la mente humana, cómo funciona, qué podemos hacer, si existe la telepatía o no. Mi preciosa me decía que de repente puede existir la telepatía, ¿no? Muchas veces nosotros pensamos en alguien y de repente esa persona nos marca y no sabemos si fue ocasionado por nuestro pensamiento o no. ¿No les ha pasado que de repente dicen, ah, se va a caer, se va a caer, se va a caer? Y tú en tu mente, solo, y pum, se cae. Cuando a lo mejor no, no, o sea, no había ni una escena de peligro, ni un antecedente de que estuviera en riesgo, pero dices, se va a caer. Así nada más y pum, se cae, ¿no? Bueno, será manejado, dice Rose. Hola, Alex, buenos días, saludos, aquí estoy presente. Gracias, Rose. Oye, Rose, dime, dime, ¿tú crees en los extraterrestres? ¿Crees que haya seres de otro mundo? ¿Qué harías si te encontraras con un extraterrestre caminando por el centro, por ejemplo? ¿Qué harías? ¿Qué pasaría si estuviera sola y de repente te llegara un extraterrestre? Dicen que hay buenos, dicen que hay malos. No me acuerdo las razas, pero hay inclusive ya una clasificación. Dice, bueno, ahí te va un chascarrillo. Dice, tengo un pariente feíto, pero sí parece un marciano, dice. No, pero eso... O sea, bueno, sí hay gente que sí, dices, no, macho, este no es de este mundo. Otra dices, este sí, si existiera Walt Disney, este lo hubiera inventado, ¿no? Sí están chistosillos a veces, pero no, Paul, es tu familia, güey. Este, cuéntenme, yo no sé la neta, yo intentaría, es que yo soy bien curiosillo. O sea, a mí el chisme no me gusta, casi no, que te digo, uy, sí, pero no. Poquito sí, pero te digo, uy, no, no, pero oye, te encuentras a un marciano, a un extraterrestre, a un ser de otra galaxia. Y yo sí le haría mil preguntas, güey, qué onda, cómo se maneja aquí o qué. No habrá manera de que me preste la nave, un rol o algo. O sea, sí me llamaría la atención. De ver este, de cómo funciona su cuerpo, de cómo ellos manejan la telepatía, si es que lo hacen. Porque hay muchas teorías, les digo, y hay muchos testimonios. Muchos dicen que son falsos, muchos dicen que son verdaderos, muchos dicen que hay dudas, que puede ser que sí, que hay cosas inexplicables también, que son muy avanzados en la tecnología, ¿no? A mí me gusta mucho esa onda de ver este, como, qué pasa con esas ondas, ¿no? Y hay muchos, hoy en día hay muchos programas, por ejemplo, me gusta mucho ver los canales esos de cultura de Discovery Channel o de History Channel o de National Geographic. Me gustan mucho los contenidos, porque te abren como un poquito el panorama, pero dices, hay investigaciones, hay todo. Pero, por ejemplo, se han encontrado, no solamente en la cultura maya o en los aztecas y en muchas otras culturas, sino también en la India, que, de hecho, encuentran muchas similitudes en la cultura de India y en la cultura, por ejemplo, mexica, ¿no? Donde están los Olmecas, por ejemplo, donde había cabezas de piedra esculpidas, son muy similares a las de India, a las de la India, ¿no? Los dioses que veneraban. Hay mucha similitud en la fisonomía de las figuras que ellos expresaban y representaban en dibujos, en esculturas. Hay mucha similitud. Que tú dirías, bueno, es extraño, antes no podían viajar o no podías viajar a largas distancias porque no había los medios. Eran explorar, era descubrir y todo eso. Entonces, ¿cómo se podría comunicar una cultura con otra? No había manera. Los dioses que ellos representaban decían que tenían caras de lagartos, caras de lobos, serpientes, muchas cosas. Otros dicen, dicen las teorías, que hay extraterrestres infiltrados, que hay extraterrestres con forma de humano y que tú no los identificas. ¡Perlita López! ¡Saludos! Dice Paul. Hace muchos años nos pasó algo chistoso aquí en la casa de mi mamá. Dice un hermano mío, le dijo a una sobrina dormida que mañana que se levantara temprano que le diera una cachetada a un primo y verás que sí se la dio. Oye, eso, eso yo creo que dicen, es que eso es lo que les digo, la mente es, 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 es cañona. ¡Spiri! ¡Ya llegó el Spiri! Este, es cañona la mente. La mente, eh, recibe mensajes inconscientes. ¡Marilu! ¡Saludos! Entonces, eh, muchas veces no entendemos, por ejemplo, no sé si les ha pasado los déjà vus, que es, eh, vivir una experiencia o, por ejemplo, entras a una casa, a un lugar, a un local, a un restaurante, a lo que sea, o vas a otra ciudad donde jamás has estado conscientemente y de repente dices, eh, esto yo ya lo viví. Es como una repetición. No sé si les ha pasado. A mucha gente no. A mí me ha pasado muchas veces donde digo, mmm, esto que me estás diciendo ya me lo habéis. A veces lo digo, a veces no lo digo porque mi mente registra ese momento y dicen, esto ya lo viviste. Esto ya, ya, ya pasó. No, pero no lo recuerdas bien o como para decir, va a pasar esto o ya me adelanto, ah, ya sé que ya lo viví, va a pasar de que esta persona se va a caer, por ejemplo, o se le va a tirar el vaso con agua. No sé. No me, no, no, el subconcierto lo agarra, ¿no? Pero dormidos, por ejemplo, los sueños. Yo sueño mucho y sueño muy vívido, muy, muy realista, que parece que estoy en la escena y parece que estoy en otro lugar y parece que estoy hablando con ciertas personas del sueño, parece que hago esas acciones y de repente es una sensación extraña cuando de repente se conecta el sueño con la realidad, ¿no? Como que sientes que te vas a caer y te despiertas, ¿no? O como que te vas a ahogar y de repente como que se conecta el sueño con la realidad y dices, ¿qué pasó? ¿no? Es raro. Los extraños, no me los extraño, los extraterrestres tendrán esas habilidades de meterse en la mente, podrán manejar la mente diferente a nosotros, ¿habrá extraterrestres? Hay muchas preguntas, la neta. A mí sí me llama la atención y a mí sí me gustaría experimentarlo, pero con garantía de que voy a regresar. O sea, dice gente que que ha sido abducida en esos documentales que yo he visto, dicen que les hacen extraña. Es más, ¿saben quién lo dijo? Ya son las 11.11, por cierto, piden su deseo, muchachos. ¿Saben quién lo dijo? Talina Fernández dice que fue abducida por los extraterrestres y que le hicieron algún proceso quirúrgico o algo. Ella lo declaró, si mal no recuerdo. Creo que ella lo declaró. ¿Será cierto? Imagínate nada más, hay gente que después de haber declarado que vivieron esa experiencia, porque supuestamente otra de las películas icónicas de marcianos es Men in Black. ¿Se acuerdan? Oye, Will Smith ha participado en varias de marcianos, ¿se han fijado? Y aparte hubo varias secuelas de esa película de Men in Black, donde también te abrió un poquito el panorama de no pensar que, o sea, el marciano podría estar representado por una cucaracha o por un perro, ¿sí? O por un ser humano, donde se manejaba ahí la onda de que el marciano pudiera entrar y, digamos, camuflajarse o camuflajearse con la humanidad, ¿no? Y veíamos un perro ahí hablando y no sé qué y resulta que estaban buscando una galaxia y esa galaxia era diminuta. Entonces, no sabemos hasta dónde pueda llegar o de qué forma pueda ser. O sea, hay muchas investigaciones, hay muchas teorías, no hay nada, digamos, en firme, nada concreto, pero ¿será que pasa eso? Dice, a mí me pasó una vez dormido hablando que le dije a mi fiera que yo quería un carro Porsche y gracias que nomás un sueño. Dice, gracias a Dios tengo mi camioneta Durango y me salió muy bien y bien cara. Dice, oye, esas Durangos están perronas, están perronas, esas. ¡Martita Nananina! Ya llegó Martita Nananina. Oye, Martita, cuéntame, ¿tú crees que haya marcianos, Martita? Hola, nos dice acá. ¿Tú crees que haya extraterrestres? Dice Martita, no, yo me he encontrado con varios. No, Martita, este, a ver Martita, cuéntanos, cuéntanos, cuéntanos. ¿Sí crees en los extraterrestres? ¿Creen que exista vida más allá del planeta Tierra? ¿Que existan esas naves? ¿Hay videos y hay situaciones de naves muy claritos que aseguran que son? Dice, sí, conozco muchos, dice, Martita, ya sabía, Martita, ya sabía. Qué bárbaro, Martita no perdona, Martita no perdona, sea humano o sea extraterrestre, ella no perdona. Con la carrilla, ¿verdad? Con la carrilla, Martita, no creas que, no, 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 no. Pero, cuéntanos sus experiencias, ¿les ha pasado algo? Yo lo único que he visto así lo más así en el espacio son estrellas fugaces, esas sí las he visto y a montones. Sería genial encontrar un, ¡ay, Marilú Vázquez! Lo que caiga, dice Martita. Oye, imagínate que encontraras a un, a un marciano, a un extraterrestre en campo abierto así, pues qué le, o sea, primero, ¿cómo te comunicas? si realmente ellos se pueden comunicar telepáticamente, ¿por qué nosotros no podemos? ¿O nosotros podríamos comunicarnos con ellos? ¿Podríamos? Decir, ah, ¿qué onda güey, cómo estás? O sea, no, no sé si, si podría ser, porque a lo mejor ellos tienen dominada esa técnica o esa manera de comunicarse, a lo mejor no sabemos. hay muchas teorías, muchas teorías, a mí sí me gustaría, ¿eh? A mí sí me gustaría encontrarme un extraterrestre y preguntarle muchas cosas, ¿no? Me, me gustaría, pero vuelvo a lo mismo, o sea, que hubiera garantía de que regresara y y no sé, dicen, dicen que algunos extraterrestres sí están preocupados por mantener el planeta sano, bien, dicen y yo leí, yo leí, a mí no me crean, yo leí que los marcianos llegaron ya y llegaron bailando cha cha cha. Ah, no, eso es una canción, ¿verdad? No, mira, voy a poner este aquí llegada, vamos a buscar, vamos a buscar. vamos a buscar aquí, a ver si hay información, este, inclusive, fíjense, decían, yo toqué este tema, les voy a decir por qué, porque hubo una noticia donde dice, y aquí lo ponen en forma de pregunta, extraterrestres invadirán la tierra este 23 de marzo de 2023, o sea, hoy, eso dice un viajero del tiempo, que eso también me encantaría hacer, viajar en el tiempo, no mover nada, sino simplemente visitar diferentes épocas, qué pasaría o qué pasó con la cultura maya, no, qué pasó con, qué pasará en unos 100 años, cómo estar el mundo, eso sí me encantaría, no, dice, el viajero del tiempo no sólo reveló la fecha de la llegada de los extraterrestres, también aseguró que la raza humana está en peligro, dice el viajero del tiempo, ahora, primero, ¿existirá el viajero en el tiempo? será un charlatán, porque somos incrédulos, pero yo me imagino, imagínate nada más, por ejemplo, lo que pasó en todo lo que nos han educado e inculcado con la religión, donde llega una persona y cura a un ciego los panes los convierte en peces, el agua la convierte en vino y todo ese tipo de cosas, ¿no? Mucha gente fue incrédula y por eso lo crucificaron, porque no creyeron que él fuera el Mesías. ¿Será cierto o no será cierto? A mí me gustaría viajar a esa época y ver qué pasó, cómo era eso, ¿no? A mí me encantaría formar parte en momentos históricos de decir, oye, a ver, ¿cómo fue la onda? ¿Qué pasó aquí? ¿No? Y dice, desde hace años atrás se ha estado hablando mucho del fin del mundo, del apocalipsis. Recordemos que en el 2012 decían que se acababa el calendario azteca y que era el fin del mundo. Otros decían que no se acababa el mundo, que se acababa el calendario, sí, pues te dan un almanaque de un año y se acaba y no es que se acabe el mundo, se acaba el almanaque, el calendario, pero hacen otro y ya, pero ya no hicieron otro porque pues se les acabó el cincelo, no sé qué pasó, ¿no? había teorías que se iba a acabar el mundo que era el apocalipsis 2012, seguimos aquí gracias a Dios, a la vida o al destino, no sé, pero ha habido muchas teorías y mucha gente no cree, dice, o por ejemplo, hay gente que es muy creyente de su religión, de sus dioses, de lo que quieras, pero no creen en cosas más simples y creen en algo que no vieron, que no les consta, que les platicaron, que está escrito, que no sabemos realmente qué pasó y no creemos en que pueda haber un extraterrestre, es válido, o sea, cada creencia es válida, no estoy diciendo que estén bien o estén mal, o sea, la gente cree y hay veces que hay gente muy creyente de ciertas cosas que no cree en otras cosas, que se cierre nada más en creer en eso, está extraño, pero pasa, sucede, ¿no? Desde hace años, dice atrás, se hablaba del apocalipsis, del fondo del mundo y demás, todo esto debido a los diferentes desastres naturales que también se relacionan o se han relacionado con extraterrestres, los volcanes, inclusive algunos ataques terroristas como las Torres Gemelas, algunas guerras, se han documentado que han existido fenómenos extraños en ciertas situaciones y todo eso de los desastres naturales que han estado sucediendo y que antes nunca se habían visto en el mundo como fuertes terremotos, mismos que están derritiendo, mismo que está derritiendo glaciares, señales que han encendido las alarmas en más de uno, pero eso no es todo, dicen, también se ha hablado de zombies y hasta de la llegada de los extraterrestres, como es el caso de Inno Alaric, Inno Alaric, quien se hace llamar un viajero del tiempo y afirma en TikTok que este 23 de marzo de 2023 los extraterrestres llegarán a la Tierra. Inno Alaric, una persona que afirma ser un viajero del tiempo, reveló en una de las redes sociales más populares de los últimos años, TikTok, que el futuro de la raza humana está en peligro, ya que un grupo de extraterrestres conquistará el planeta Tierra. Dice, el viajero del tiempo alarmó a todos sus seguidores de su perfil que es arroba Radiantimetraveler, Radianti con doble T, Radiantimetraveler, pues no solo afirmó lo que sucederá con la raza humana, sino también reveló la fecha en la que los extraterrestres llegarán a la Tierra. Y es mejor que estés alerta, dice. El tiktokero aseguró que los extraterrestres llegarán a invadir la Tierra dentro de pocos días, exactamente el 23 de marzo de 2023. Y según su revelación, solo una pequeña parte de los habitantes de nuestro planeta llegarán a sobrevivir. ¿Será cierto esto? ¿Será cierto? La historia que contó Eno, dice que este hecho sucederá gracias a un extraterrestre bueno que se le conocerá como el campeón. ¡Ándale! Oye, el polo a mí me dice mucho, eh, campeón, ¿no seré yo el campeón? No. Sí tengo cara de marciano y yo, pero no, yo digo que no. A lo mejor soy extraterrestre y no sé, no sé. Eso está, híjole, es que sí está raro. La neta, la neta, imagínate nada más. No, 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 no sé, no sé, no sé, no sé. ¿Será cierto? ¿No será cierto? Eh, ya me, ya me, sí, ya me andan preocupando, eh. No sé ustedes qué piensen al respecto, pero eh, imagínense nada más. No, no sé. No, 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 no sé. Es más, no sé, no sé, pero estaría, está, está raro, está rarillo, está rarillo, imagínate nada más, llegar a, a, a esa onda y, y, no sé, o sea, imagínate. Estar hablando como, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, o sea, sí está medio, medio, medio raro, este, pero, ¿qué pasará si nosotros de repente llegáramos a hablar como, como marcianos? No sé, qué pasaría, que, sí, sí, sí habría uno, o qué, o cómo, o sea, no sé, no sé, no sé, no sé, la neta, sí está raro, sí está raro, pero, sí, sería, sería extraño, ¿no? ¿Qué pasará con esa onda de, de, de los marcianos y de todo eso? No lo sabemos. Ah, yo le voy aquí, ya le estaba moviendo, tengo para darle, recorrido, o sea, ahí está, a ver, este, este no funcionó ya, ahí está, bueno, a ver si no se activa ahorita, pero, eh, sucede eso, dice, la raza humana en peligro, dice la banda, vamos a ver los comentarios que dice la gente por acá, eh, no hay comentarios, gracias, eh, dice, si yo viera, si yo viera uno, lo podría saludar como, como toro, au, así, au, y también, o, hablarles en inglés, ah, o, hablar en inglés, hablar en español, dominaran todos los idiomas, harán todo mentalmente, qué, qué, qué pasará, qué misterio habrá, no sé, es algo, dice la raza humana en peligro, una especie alienígena muy hostil, viene a recuperar la tierra, no ganaremos, otro alienígena, cuyo mundo fue destruido por los hostiles, salvará a algunos de nosotros, el 23 de marzo de 2023, unas 8000 personas, serán llevadas a otro planeta habitable, indicó EO en su post de la red social, 8000, imagínate nada más que tú fueras de esos 8000, imagínate nada más que tú dijeran, vamos a ver el carajo, no vamos a agarrar 8000, de dónde son, agarrarán de diferentes partes, a dónde los llevarán, qué pasará, dice, tal y como si fuera el guión de una película apocalíptica, el viajero del tiempo también reveló que esos 8000 salvados, serán seleccionados en función de sus habilidades, para poder salvar a otros terrícolas, imagínate nada más, dice, la tierra está al borde de la destrucción, agregó, y, oigan, fíjese nada más, qué barbaridad, será cierto, existirá este viajero del tiempo, será real, ha habido también teorías de los viajeros del tiempo, dicen, hay casos muy raros, que eso estaría padre, pero, yo leía de un caso, le voy a platicar, yo leía de un caso, donde, el viajero del tiempo, supuestamente, no supone manejarlo, o sea, no supone como llegó, que de repente estaba en un lugar, aparece en el mismo lugar, pero de otra época, él se va desesperadamente, a buscar su casa, o algo así, y, obviamente, años después, ya no existía ese lugar, no existía, o sea, sí el lugar, pero no como era, o como lo conocía, y él decía, es que yo aquí, vivía, o trabajaba, o había esto, y esto, y esto, y esto, y traía, ropa de época, de esa época, de los 40, 50, no sé, y va a los 2000, y de repente, se topa con eso, y la gente lo ve raro, y dice, este güey, qué hombre, ¿no? Se ve raro, se ve sospechoso, lo llevan a una clínica, él cuenta su historia, que él estaba en tal lugar, en tal esquina, en tal calle, que ya no existía, que ahora está en otras cosas, hacen una investigación, efectivamente, hace años existía eso, que él estaba describiendo, tal y como él lo describe, y de repente, de esa fotografía, dan nombres de esa persona, encuentran a la persona, y esa persona, que le encuentran, una joven de una fotografía, ya le encuentran, en edad ya de anciana, le dicen, sí, efectivamente, él era mi novio, pero tal día, tal fecha, tal hora, desapareció, y ya no lo volvieron a encontrar, dicen, entonces, la teoría de dejar el tiempo, parecía ser cierta, sin embargo, obviamente, no hay como, una prueba fehaciente, para poder asegurar eso, no, pero bueno, en ese viaje de al tiempo, se dice, que, que está ahí, que llegará, había otras personas, que decían, que el 22 de julio, del año pasado, imagínate nada más, no, entonces, la última noticia, que existe, dice, que hoy, van a conquistar el mundo, y que no será, no será de una manera amable, o amigable, que van a haber pocos sobrevivientes, que alrededor de 8 mil personas, serán llevadas, a otro planeta habitable, entonces, ¿qué pasará? ¿será cierto? ¿a quién diré, si pasara eso? La neta, la neta, la neta, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, supongamos, dice, ah, fíjate, la pregunta que me dice Martita, dice, dice Martita, nada, mira, tú crees que vivimos, en una realidad alterna, y, es que nos dan, fíjense, como la ciencia ficción, a, digamos, nos ha metido ideas, ¿no? Tanto de fantasmas, de tecnología, de, de muchas cosas, la ciencia ficción, la gente se imagina cosas, y dice, imagínate, que los muebles hablaran, imagínate que los muebles cobraran vida, oh, si es cierto, qué buena idea, vamos a una película, donde los muebles hablen, y de repente hace la ley y la bestia, y la tacita habla, y la tetera habla, el reloj habla, y todo lo que es, es un dibujo animado, pero, dentro de la imaginación de alguien, se le ocurrió, escribió un libro, escribió un guión, escribió una película, que lo llevó a cabo, y no se han metido eso, ahora la Matrix, como la película de Matrix, ¿no? Uno se pone a pensar también, si vivimos en una realidad alterna, mucha gente se ha dedicado a estudiar lo del tiempo, y dicen que es posible que vivamos en realidades alternas, o en diferentes etapas, o el tiempo va corriendo, porque es como por ejemplo, qué pasó con lo que yo dije hace una hora, o con lo que tú hiciste, cuando estabas desayunando, o cuando estabas hablando con esa persona, qué pasó, estamos todos conectados, cada quien vivirá su realidad diferente, cada persona del mundo distinto, yo inclusive me ha llamado la atención, hasta de por ejemplo, yo observar mi entorno, y saber si la otra persona, lo ve igual, pues yo tengo mi realidad, yo digo esto es verde, esto es amarillo, esto es negro, y la otra persona lo verá como yo lo veo, muchos de los mitos por ejemplo, de las personas que estudian ciencia, y todo eso, que los perros no ven igual, que los gatos ven más allá de lo que nosotros vemos, o perciben energías que nosotros no vemos, los perros de repente como ladran en un rincón, o aúllan, o el 10 de la gruñera a la nada, de repente estarán viendo algo, y esa realidad, será nuestra realidad, imagínate, o sea estamos hablando de seres vivos, en un mismo entorno, estamos hablando de seres vivos, en un mismo entorno, pero hay inclusive los niños, ahora uno de los principales comentarios, en el de Marichuqui, que decía que, tenías que tener tu ojo, tu tercer ojo bien abierto, no sé a qué ojo se refería, porque, así le llaman a la mente, no a la mente, estamos hablando de eso, entonces, hay niños que de repente perciben, o ha habido casos, documentados, donde de repente, había un niño, acabo de ver un caso, y no me da mucho la atención, y me pongo a leerlo, y me chuto todo ese contenido, por curiosidad, no por chisme, el chisme no me gusta, casi un poquito, casi no, entonces, este, digamos de esa manera, por ejemplo, por ejemplo, ese niño, decían, que, que él decía, que él había muerto, en un accidente, en un avión, que estaba triste, que había, que había fallecido en la guerra, un niño que decía eso, dice, ¿de dónde lo sacas? O sea, él no tiene información, no tiene el alcance, para ver ese contenido, o ese tipo de noticias, o ese tipo de historias, o algo, donde lo vio, y resulta, que, le empiezan como a cuestionarlo, llevan con especialistas, en describe ciertas formas, le preguntan el nombre, se ponen a investigar, y sacan, que efectivamente, si había un soldado, con ese nombre, que manejaba un avión, y que, no apareció después, que ya no apareció, que lo dieron por muerto, pero no encontraron su cuerpo, él decía, que vivía en tal país, que su esposa, se llamaba el niño, se llamaba tal, que no sé qué, entonces, empiezan a investigar, y a cuestionar, y a hacer hipnosis, o algo, ese tipo de cosas, y dan con la familia, del soldado, y lo llevan al niño, a encontrarse, con esa familia, que él decía, que la había dejado, y que no sé qué, todo el rollo, no sé si ese reportaje, sea cierto, o sea, fue una historia inventada, porque hoy en día, en internet, hay demasiada información, y no sabemos, si realmente, sea cierto, o no, pero es una historia, escalofriante, imagínate nada más, ¿no? entonces, llegas a ese punto, donde el niño, va con la familia, y, de inmediato, uno reconoce, a la que, era la esposa del soldado, y dice, ella es mi esposa, sin que nadie, jamás la haya visto, jamás, todo eso, y, ahí ese encuentro, con la, con la familia, ¿no? Este, no sé, pero, viviremos, en una realidad alterna, existirá la reencarnación, si llegan los marcianos, y eliminan a la humanidad, ¿qué pasa con todas esas, energías, almas, se renueva el mundo, se acaba, ¿qué pasará? Sobrevienen, dicen que se los llevan a otro planeta, existirá, se ve muy, de ficción, pero, hemos visto que la ficción, muchas veces supera la realidad, o la realidad supera la ficción, mejor dicho, ¿no? Entonces, está, está raro, está, dependiente, está cañonado, o sea, no es cualquier cosa, no, es cualquier cosa, ¿ustedes qué piensan? ¿Habrá o no habrá otra vida? ¿Habrá o no habrá otra vida? ¿Seremos conquistados por los extraterrestres? A mí me llamó la atención esta noticia, porque decían que hoy, 23 de marzo, que estamos transmitiendo este programa, iban a ser conquistados, el planeta Tierra, dice, yo no sé, no, no, no sé si realmente pueda ocurrir, si es gente en TikTok, que está buscando seguidores, se hace pasar por un viajero en el tiempo, yo estaba viendo una cuenta, por ejemplo, donde Bartitán me platicaba ahorita de la realidad alterna, y que digo, ¿por qué no? O sea, podría pasar, podría pasar, no sé, pero, era, no me acuerdo cómo se llama la cuenta, yo la sigo, pero hace mucho número de publicaciones de ese personaje, decían que era una campaña de Mercado TN, pero lo llevaba muy bien, no, no sé que realmente que sea, pero, a tal punto que te hacía dudar, si era cierto o no, y él decía, que en cierta fecha, él de repente, de la nada, se encontró solo en el mundo, y creo que así se llama, solo en el mundo, solitario en el mundo, algo así, y que él iba a lugares y no había nadie, le dejaban algunos recados en ciertos lugares clave, entonces, muchos decían que era la publicidad para un nuevo libro que iba a salir, pero lo llevaba más allá, de repente, entraba a lugares, por ejemplo, estaba en España, lugares muy concurridos, donde siempre y a toda hora había gente, él hacía tomas, y le decían, ah, esa tomas de muy temprano, donde no hay gente, y de repente, él, eh, estaba en cierta fecha, que como que el tiempo se detuvo, digamos, que se encontraba un Alex, y le preguntaba la fecha, y le decía la fecha en que había desaparecido, que no había más habitantes en el mundo, que de repente tenía todo a su disposición, que entraba a cualquier lugar, que salía de cualquier lugar, que manejaba cualquier coche, que hacía todo, que existía todo, había coches de edificios, pero no había gente, y él en su contenido mostraba ese tipo de situaciones, que eran muy raras, y que eran muy, este, muy increíbles, ¿no? Entonces, según esto, él vivía en una realidad alterna, y estaba buscando la manera de regresar, a el presente, o a la realidad, o al día, con toda la gente, o sea, a esa dimensión, ¿existirá eso? ¿Será posible? Hay muchos misterios, hay muchas cosas que de repente, llaman la atención, son cosas inexplicables, son cosas que se han investigado, hoy en día la tecnología está muy avanzada, hay cosas muy simples, que antes eran completas, y que hoy se ve que fue así, por ejemplo, una llamada, una videollamada, comunicarte con gente del otro lado del mundo, escribir un mensaje, y antes era imposible, o sea, se manejaban con impulsos eléctricos, con el telégrafo, y era un gran avance en ese entonces, ¿no? La luz, los motores, ahora la electricidad, donde antes, bueno, se fue descubriendo todo eso, y ha causado mucha curiosidad, mucha gente dice que las pirámides, algunos monumentos de la antigüedad, eran digamos como estaciones para cargarse de energía, que llegaban y cargaban de energía sus vehículos y se iban, hay muchas teorías de que, por ejemplo, en la Biblia, o en las mitologías, o en las culturas prehispánicas, hablan de que los dioses bajaban del cielo, en carruajes, en forma de llamas, en forma de luz, hay muchas de esas palabras, y dicen, pues si eran los extraterrestres que bajaban, y que era algo de guau, y eran nuestros dioses, no será cierto, o no será, será de nada, mucha atención, me pone a pensar, me pone a reflexionar, pero tampoco soy muy clavado, hoy quise tomar el tema, porque la noticia del día de hoy, era esa, que el mundo iba a ser conquistado, por los extraterrestres, y que algunos iban a ser salvados, pero imagínate, imagínate de toda la población mundial, solamente ocho mil, ocho mil, nada más, si solamente, aquí en Aguascalientes, que es uno de los estados más chicos en territorio, el más chico en territorio, hay alrededor de un millón y medio, dos millones de habitantes, millón y medio, ponle, millón y medio, estás hablando de ocho mil personas, ocho mil, si al estadio Azteca, imagínate, le caben, ciento veinte mil personas, ciento veinte mil, y estás hablando de solamente ocho mil, las que se salvan, hay pocas probabilidades, de que no sean menos, y si sí, y si no, y si no pasa, y si, o sea, está, está, curioso el caso, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué agarraste el tema, Dios mío? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero, ahí está la noticia, ahí está, dice, si yo viera, ah, ya me están, me están llegando aquí, mensajes atrasados acá, ya me llegaron, ya me llegaron, ya me llegaron, ya los leímos, de hecho, pero imagínate, qué fea onda, de que sean, de que lleguen así a la malagueña, y de que no, para afuera todos, no, pues está cañón, está cañón, hay gente que sí se asusta, hay gente que sí, hay gente que dice, no pasa nada, hay gente que dice, yo voy a vivir mi vida normal, a ver qué pasa, no está preocupada por eso, pero no puede vivir con miedo, inclusive, en la historia de la radio, que a mí me encanta la radio, ustedes lo saben, Orson Welles, era un personaje, que fue muy polémico, y que, empezaba, empezaba la radio, como novedad, imagínate nada más, lo que pasó igual, con el cine, y los hermanos Mumier, les platico primero, lo del cine, imagínate nada más, ellos empezaron a descubrir, el cine como tal, ya la fotografía ya existía, entonces, vieron la manera, de animar esas fotografías, y de hacerlo una película, la primer película, proyectada para la gente, se llama, la llegada del tren, si no me equivoco, entonces, estos hermanos Mumier, empezaron a desarrollar, esas películas, y hicieron un cortometraje, y, una escena prácticamente, que duraba, algunos segundos, y como la novedad, ya dijeron, mira, ya se proyecta, tenemos la imagen, del movimiento de un tren, que va llegando, si, entonces, la toma está de frente, búsquela ahí, en Google, seguramente, la van a encontrar, y, en una acción, hoy en día, es muy simple, hoy en día, tenemos cine 3D, o 4D, con movimiento, con efectos, táctiles, de que sientes el agua, y sientes el movimiento, y sientes la vibración, y el sonido, todo complementa, y te envuelve, en una realidad, ahora la realidad virtual, donde parece que, estás jugando tenis, en una cancha, o estás en un edificio, a 100 pisos, y te vas a caer, o estás en una montaña rusa, y realmente, solamente tus sentidos, son engañados, por los efectos visuales, y no había esos efectos visuales, antes solamente la proyección, entonces decía que, la historia cuenta, que proyectaron esa película, invitaron ahí, a algunos asistentes, vieron la proyección, en grande, de un tren, que venía llegando, y que todos, o mucha gente, salió corriendo, porque pensaban, que el tren se iba a salir, o que venía un tren, hacia ellos, imagínate nada más, y no era una calidad realista, no era una calidad así, muy, muy, realista, como que dijeras, ay, el tren se ve, hoy sí, hoy parece que, ya se puede hacer, una piedra, un tubo, un guato, y hasta te escamas, no, la realidad virtual no se diga, pero, lo que pasó con Orson Wears, en la radio, es que él estaba, eh, narrando una telenovela, una radionovela, de una invasión extraterrestre, y mucha gente, estaba escuchando, y provocó caos, y provocó miedo, y provocó, tantas cosas, y el miedo colectivo, y la paranoia, y de todo eso, porque creían, que era real, y solamente, fue una radionovela, no, después lo aclararon, vino la anécdota, y se quedó para la historia, porque era el inicio, de la radio, y mucha gente, leyendo ese relato, más bien, escuchando ese relato, dijo, no patitas, porque las quieras, nos dimos, o sea, aquí va a pasar algo, ahora con las redes sociales, cualquiera puede decir, lo que quiere, ahora con las redes sociales, cualquiera suelta información, sea verdad, mentira, la sueltan, y mucha gente, la adopta o no, mucha gente, sabe si sí o si no, mucha gente, se cree esa, esa, esa realidad, y, lo malo, es que a veces, no sabemos si es verdad o es mentira, ya hoy en día, por ejemplo, recibimos noticias, donde, ya, ya no la, antes, ah, se murió tal artista, pum, la compartíamos, ¿no? Y entonces, se iba, se iba, se iba, se iba la red, se iba extendiendo, y resulta que era mentira, hoy en día, ya ves una noticia de ese tipo, y esperas, como, que la noticia sea, repetida, por medios fiables, y aún así, muchos medios fiables, eh, muchos medios fiables, se equivocan, porque se, se van con la finta, ¿no? Entonces, no sabemos realmente, si, si sea cierto o no, pero bueno, ya nos vamos, ya nos vamos, ya nos vamos, pero, les deseamos que tengan excelente día, ya estamos a punto de llegar a los 100 episodios, vamos en el 94, la próxima semana, estaremos cerrando temporada, estaremos ya cerrando temporada, y estaremos ya contentos, de compartirles, eh, más contenido, nuevo contenido, nuevos escenarios, para que estén ahí, pendientes de todo lo que vamos a hacer, va, muy bien, bueno, pues nos vamos, gracias, pásenla bonito, gracias a toda la gente que ve el programa en repetición, mil gracias por seguirnos, mil gracias por estar, mil gracias por, eh, conectarse y compartir, de verdad nos da mucho gusto, y próximamente, recibirán noticias por ahí, así que, pues bueno, nos vamos, gracias, pásenla bonito, cuídense mucho, y si mañana, no somos de los salvados, si ya no nos vemos, los quiero mucho, y muchas gracias, por estar, si, por mañana nos vemos, a las 10 de la mañana, vale, gracias, cuídense mucho, y, adiós, adiós, chau, chau, Gracias por ver el video.